La rebeldía de tu risa La rebeldía de tu risa La grandeza forjada por tus propias ganas De proteger la malaga De ver tu sonrisa intacta De tumbar mis murallas a base de ovarios de espalda De ver que nunca me fallas No soy más de agujeros cosidos por todos tus gestos La razón es pa' seguir entero colgadas del día que salí de tu cuerpo Pa' ver cómo enseñas los dientes a aquel que se atreve A hacerle daño a tu gente De ver que la vida me alcanza Si no tengo cerquita el latir que a copas a mis alas Mis alas Toda la vida pariéndome Sin cansarte una y otra vez Yo muriéndome por nada No me faltes que me falta el aire Que me cago en tirar pa'lante Que me pierdo y no sé volver Si viajo a tu partida Veo el final De la mirada De ver la grandeza forjada por tus propias ganas De proteger la manada De ver tu sonrisa intacta De tumbarme en murallas A base de ovarios y espalda Y espalda Toda la vida pariéndome Sin cansarte una y otra vez Yo muriéndome por nada No me faltes que me falta el aire Que me cago en tirar pa'lante Que me pierdo y no sé volver Si viajo a tu partida Veo el final De la mirada ¡Suscríbete al canal! Gracias.